Icono y ejemplo a seguir del rock regional. Excelente músico, mejor compositor, supo godiarse con eminencias y saber estar a su altura. Una carrera intachable e insuperable y una larga despedida. El quiebre con el que Bonjo nos deleita esta semana es con la etapa de solista del señor Gustavo Cerati y capaz me eché algo de soda. ¡Gracias! ¡Gracias!